¿Qué puedo hacer si ya te vas? Solo tener resignación, resignación Para poder vivir sin ti Si un nuevo amor mató a mi amor Si me has dejado de querer ¿Qué puedo hacer si no tener resignación? Y pensar que yo te di mi juventud Los mejores años de mi vida Y tan solo por hacerte feliz Tuve que sepultar mis ilusiones Hoy bien sabes que todito me lo di Me dejas por un cariño nuevo Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo yo Que sea feliz, adiós, amor Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo yo Que sea feliz, adiós, amor Ay, 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 de Chapalmas Aquí en Montanería, mi señor Bikini Producciones, aquí presente Y Rubén, Rubén, vamos, vamos ¿Qué puedo hacer si ya te vas? Solo tener resignación Resignación Para poder vivir sin ti Si un nuevo amor mató a mi amor Si me ha dejado de querer Y pensar que yo te di mi juventud Los mejores años de mi vida Y tan solo por hacerte feliz Tuve que sepultar mis ilusiones Hoy bien sabes que todito me lo di Me dejas por un cariño nuevo Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo yo Que sea feliz, adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Sí, señor, vamos a matar el hielo Porque los nervios también a mí me embargan Sinceramente hay que pararse aquí también Realmente después de tanto tiempo Los nervios